Bienvenidos amigos y amigas, a un nuevo vídeo de clubes del mundo. Hoy, os hablaré del equipo revelación de la liga uruguaya de 2020. El Montevideo Wanderers, conocido también con el sobrenombre, de los bohemios, y que actualmente está liderando el campeonato de apertura de Uruguay. La cancha del Wanderers, es el estadio Alfredo Víctor Guiera. Fue inaugurado en 1933 como Wanderers Park, y al principio tuvo capacidad para 10.000 espectadores, pero luego de varias reformas su capacidad se estableció en 15.000 espectadores. A partir del 2018, dicho escenario cuenta con reglumínica para poder disputar partidos en la noche. Sus cuatro tribunas, llevan los nombres de exfutbolistas del club, con destacada trayectoria a nivel nacional y mundial, como fueron, Obdulio Varela, René Borjas, Jorge Barrios y Cayetano Saporiti. Se da una situación curiosa en el Prado de Montevideo, ya que separados por escasos metros, se encuentran tres escenarios de fútbol de relevancia, casi que pegados uno al otro. El Parque Saroldi, de River Plate, el Parque Viera, de Wanderers, y el Parque Nassafi, de Bellavista. El Montevideo Wanderers Fútbol Club fue fundado oficialmente, el 15 de agosto de 1902, aunque es probable que haya iniciado actividades alrededor del período 1895 a 1898. El club desempeñó un papel fundamental como impulsor de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tuvo el honor de ser uno de los tres clubes uruguayos, junto al Club Nacional, y el Albion Fútbol Club, en competir internacionalmente representación de la Selección Uruguaya de Fútbol, destacando la victoria de 1910, frente a la Selección Argentina por 2 a 1, obteniendo para su país la Copa Lícton. Caracterizado históricamente, por poseer una dirigencia proclive a la difusión del fútbol a nivel continental, tiene Néctor Rivadavia Gómez, presidente del club en 1915, al promotor de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Obtuvo el Campeonato Uruguayo de Fútbol de 1906, 1909, 1923, y 1931, durante la época amateur. El Campeonato Uruguayo Amateur de 1906, lo consigue de forma invicta. En 1909, logra su segundo Campeonato Uruguayo Amateur, así como la Copa de Honor. En 1911, en Buenos Aires, se consagra como el primer campeón uruguayo, de la Capta y competición, título que repetirá en 1917 y 1918, al batir el Independiente de Avellaneda y al Ponteño, respectivamente. Durante el cisma del fútbol uruguayo en 1923, el club permaneció en la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero se creó un nuevo club denominado Atlético Gondeders, con la finalidad de participar en los torneos de la disidente Federación Uruguaya de Fútbol. Ahí obtuvo el Campeonato Uruguayo de 1923. Ambos clubes se volvieron a fusionar en 1925, tras la reunificación del fútbol uruguayo a partir del Laudo Serrato. Durante la década de 1940, disputa palmo a palmo los campeonatos de 1942, 1943 y 1944, colocándose en esos tres años de forma consecutiva, en la tercera posición, perdiendo los títulos por detrás de Peñaroli Nacional. En 1952, desciende por primera vez a la segunda división. Logra el retorno casi inmediato a primera división en 1953. Se mantiene en primera división hasta 1961, y desciende nuevamente. En 1969, en un hecho histórico, decide enudar el equipo a la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. Durante su estadía pedrense, logra aumentar su padrón de socios de 8000 personas. En 1974 decide retornar a la capital. Una vez ascendido, la Aofi comunica a Gondeders, que no se permite mantener dos estadios a la vez, el Parque Viera y el Parque Artigas de Las Piedras, en donde oficiaba de local gracias a un acuerdo con el juventud de dicha ciudad. Se decide extender el acuerdo con la Intendencia Municipal de Montevideo, por la confesión del Parque Viera. En 1975, el Wanderers elimina al Club Nacional, en la Liga Prelibertadores de América. Por primera vez un club en desarrollo, desplaza a un grande de la disputa de torneos internacionales. En 1980 será su campeón uruguayo, obteniendo 13 victorias, 9 empates y 4 derrotas. En esta década, también hacen su debut, jugadores como Enzo Francescoli, o Jorge Barrios. C con Cedilla. La década de los 90, es completamente para olvidar, atravesando el club, su más grave crisis deportiva y financiera, que culmina con el desfenso de 1998. Tras un olvidable desempeño en segunda división en 1999, Wanderers obtiene el ascenso a la primera división en el año 2000, perdiendo solamente dos partidos. Se consagra campeón invicto de la Liga Prelibertadores, en 2001. En el 2002, se coloca entre los 16 mejores equipos de la Copa Libertadores de América, cayendo eliminado por penales por Peñarol. En las temporadas 2013 a 2014, y 2016, Wanderers estuvo cerca de obtener su cuarto título uruguayo nacional. En una emotiva final del 2014, que llegó a un tercer juego, Danubio logra imponerse en los penales, y se corona campeón uruguayo, dejando el puesto de su campeón para Wanderers, y de esta forma clasificando por séptima vez, a la Copa Libertadores para 2015, en la que llegaría hasta los octavos de final, siendo eliminado por Racing Club de Avellaneda. Para 2016 volvió a salir vicecampeón uruguayo, incluso llegando con posibilidades de salir campeón hasta la última fecha. El Montevideo Wanderers, siempre se ha destacado por promover jugadores provenientes de sus divisiones inferiores. De allí salieron grandes jugadores mundiales, como fueron por ejemplo Enzo Francescoli, y Pablo Benguetchea. Oscar Cheye, es el goleador histórico del club, con 104 goles anotados, en 163 partidos disputados. Por otro lado, Cayetano Saporiti, es el jugador que más partidos oficiales disputó con el club, con un total de 342 encuentros. Para finalizar, puntualizar que el club logró plantarse 4 veces, en octavos de final, en las competiciones continentales de la Comebol, la última de ellas en 2019, en la Copa Sudamericana. Y esto es todo por hoy amigos. Deseo de corazón, que los bohemios puedan romper en este año 2020, el monopolio al que está sometido por los dos grandes. Como siempre, nos vemos en el próximo video, con una nueva historia sobre el fútbol mundial. Hasta pronto.